Buenos días con todos, agradecida por participarnos en este evento en el cual vamos a compartir un poco de lo que es la huella de carbono y su importancia para ustedes, que son emprendedores, que tienen sus empresas y así quizás todos poder formar parte de este nuevo movimiento que es casi obligatorio para el tema de exportaciones. Voy a dar inicio a la presentación. Igual, como se mencionó, si tienen alguna duda o consulta lo van dejando en el chat para que en la rueda de preguntas se pueda desarrollar una por una o las más que se pueda. Y si por ahí queda un detalle suelto, sí me comprometería en mandarles un correíto a modo de respuesta. Porque lo importante es eso, ¿no? Como que compartir con todos y que no se escape nada. Se va a empezar con lo que es el cambio climático. El cambio climático, ¿por qué? Para dar el enfoque general de qué está pasando hoy en día. Se dice cambio climático y uno solo piensa, ah, sí, está variando el clima. O sí, sí me he dado cuenta porque llueve menos, hace más calor, pero a veces uno no le atinuye a qué, ¿no? Puede ser tanto por formas naturales, por la misma actividad solar que está cambiando, o puede ser también por factores humanos, por el tema del mayor uso de transporte, mayores producciones industriales, una mayor extracción de los recursos naturales. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer este cambio climático que es esto, ¿no? Un cambio a largo plazo de temperaturas y patrones climáticos. Voy a tratar de encender la cámara en un momento, sino que quiero que se me escuche más y no tratar de perder la señal por mi imagen. Entonces, como les he mencionado, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de ese cambio climático? Va desde la generación de la energía, que para ello actualmente se sigue utilizando los combustibles fósiles. También otra causa puede ser la fabricación de productos. Muchas veces creemos que lo que es fabricación de productos solo me compete a mí, al producto que yo estoy haciendo dentro de mi empresa. Pero nos olvidamos qué pasa antes de, yo de dónde obtengo estos insumos, esta materia prima, o qué pasa después. El tema de transportes, es que voy a exportar ese transporte desde las puertas de mi empresa hacia el país destino, hacia el cliente, también emite gases de efecto invernadero. Entonces, es un todo, es un conjunto global de acciones que van a causar estos cambios en el clima. Otra causa del cambio climático es la tala de bosques. ¿Por qué? Los bosques tienen la propiedad o nos puede dar ese beneficio de capturar CO2. Entonces, de cierta manera tratan de regular lo que es el dióxido de carbono en el ambiente. Lo hace un poco más manejable. Pero si de manera indiscriminada se cala, se busca solo el bien común para las personas que utilizan la madera, entonces no estamos siendo sostenibles, no estamos pensando en el futuro, no se está promoviendo eso, ¿no? Esta cultura de sostenibilidad. Y por último, sería el uso del transporte. No por último, porque hay muchas causas. Sería el uso del transporte. Ah, me están hablando por interno. El uso del transporte, que es esto, ¿no? Es el tema de los combustibles que se usan para producir o generar este movimiento de transporte. Que también se utiliza combustible de fósiles. Hoy en día se está optando por vehículos eléctricos, por vehículos híbridos. ¿Por qué? Para buscar estos cambios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias entre las principales que tiene el incremento de la temperatura. Que es lo que la mayoría está observando hoy en día, ¿no? Que la temperatura cambia. Que hay muchos días muy soleados. En Lima se ha presenciado esto de que, ay, ya no soporta el calor. Que ya no sabemos dónde estar. En los centros comerciales se han agotado hasta los ventiladores. Se han agotado los áreas acondicionadas. Porque es lo que el pueblo pide, ¿no? Pide estar fresco. Entonces, es una manera de demostrar que sí, está cambiando el clima. Hay tormentas más intensas. Y a la vez como que hay lluvias intensas, hay aumento de sequías. Entonces, es como que me da algo el clima, pero también me quita algo. Entonces, como había mencionado, hay muchas causas que originan este cambio climático, ¿no? Y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día, las estamos sintiendo, son más palpables. Entonces, como se había dicho, ¿no? El incremento de temperatura, que ahora a todos nos vuelve un poco locos. No sé qué se espera porque es, ay, qué calor, no sé qué hacer, ¿no? Tormentas más intensas que pueden perjudicar lo que son los cultivos. Se pierde lo que es las producciones, ¿no? Porque a muchas personas su sostén diario es su producción agrícola. Entonces, si hay tormentas que van a dañar esta producción, se pierde por completo. Lo mismo con las sequías. Entonces, medidas que están tomando las poblaciones, ¿cuáles son? Cosecha de agua, tener de repente unos pozos para prevenir estas fechas en las cuales no se va a tener agua. Y ni siquiera es prevenir porque, como todos sabemos, no está ya estructurado, no está designado. Ah, en este mes llueve. Antes sí era así. Antes seguían por calendarios en los que decían, vamos a tener sol, aquí se cosecha. Aquí se va a aprovechar en que crezcan nuestras plantaciones. Pero ya no es así. Ya nada es predecible por todas estas consecuencias que también tienen mucho que ver con el factor humano, ¿no? Hemos intervenido, no hemos hecho bien las cosas y se está produciendo esto hoy en día. Otra consecuencia del cambio climático es la desaparición de especies. Muchas especies ya, hay mapas incluso en que por regiones se dice, ¿no? Se perdió tantas especies, no solo especies animales, sino también especies botánicas. Entonces, uno dice, ah, bueno, pues no, pero no me compete. O podemos pensar eso erróneamente. Pero no es así. Cada especie, cada planta cumple una función en el ecosistema, el cual nos beneficia a nosotros. Tal vez lo vemos algo muy lejano, pero sí nos beneficia porque cumple este rol en el ecosistema que ya sea desde regular el ambiente, ya sea desde quizás poner en un pH balanceado el agua, el océano. O sea, puede cumplir cualquier función pequeña que a las finales nos beneficie a nosotros, pero no nos preocupamos por su bienestar. Por eso que hoy en día en muchos planes de sostenibilidad o reportes de sostenibilidad también se incluye el beneficio a las comunidades, al ambiente. Y qué hace tu empresa por eso, ¿no? Quizás si tu empresa está cerca a un área conservada, está cerca a una región protegida, también tienes que preocuparte por las especies, porque tu actividad no las altere, por tu actividad quizás promueva su conservación. Entonces son algunas cosas que quizás traigo a colación para darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Como siguiente punto es algunas cifras en las cuales se puede ver de manera clara de cómo ha ido aumentando la temperatura. La temperatura ha ido aumentando a través de los años y quizás si es que no lo vemos en un gráfico, no lo podemos tener tan presente. Por ejemplo, aquí desde 1950 hacia el 2021 se ha hecho una tabla en la cual se dice, ¿no? De cuánto en cuánto ha incrementado la temperatura, pero se observa que en los últimos, bueno, siete años según este gráfico, ¿no? Se ha sido el registro más alto, ha aumentado hasta 1.15 grados centígrados o 1.2. Entonces, ¿qué nos espera más adelante si es que no se hace cambios? Que siga aumentando. Por más pactos que haya y los países se comprometan, si es que no hay esos cambios, la temperatura va, se va a seguir acrecentando. De la misma manera, ¿no? El nivel del mar también ha subido. No es que, ah, mira, tenemos más mar, beneficio para todos. No, sino es que hay áreas glaciares en las cuales se está derritiendo. O sea, ya no tenemos esas áreas glaciares. Se derrite y eso, ¿qué provoca? Que se expanda el nivel del mar. O sea, perdemos algo, ganamos lo otro, pero no necesariamente es beneficioso. Por ejemplo, en este cuadro se puede observar dos panoramas. En el cual la línea naranja es el nivel, en un escenario en el que hayamos bajado las emisiones. En el cual todos estemos comprometidos. En el cual, digamos, ya, sí al cambio, ¿no? Y en la línea roja se puede ver cuánto subiría el nivel del mar hacia el 2100 en un escenario en el que quizás no hagamos nada, sigamos con las mismas actitudes, sigamos con las mismas actividades, no tomemos conciencia. Entonces, se ve esa diferencia, ¿no? De que el nivel del mar puede aumentar de un 0.43 en el mejor escenario a casi el doble, a un 0.84 en el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué hacemos, no? Que nos conviene, que, o sea, ya por estudio se puede ver qué va a pasar. Pero a veces, no, tampoco nos basta eso, ¿no? Vemos, nos dicen, nos advierten, pero no tomamos la conciencia o no vamos hacia la acción. Bueno, siguiendo en este tema del nivel del mar, también preparé este, tomé esta gráfica de la NASA porque me parece muy interesante. Porque creo que tal vez de manera visual se puede ver este cambio, ¿no? Si alguien te dice, no, sí, si conversamos con, no sé, pues nuestros abuelos o personas mayores, no, si antes era diferente, ¿no? Pero si ya lo vemos plasmado en un gráfico, vemos que se ha estudiado, vemos que se han tomado las medidas, a veces lo cuantificable un poco nos llama la atención y ya podemos decir, bueno, sí, es cierto. En este caso, ¿qué pasa? En 1995 se midió cuánto había aumentado el nivel del mar y fue 12.5 milímetros. Bueno, no es mucho, 12.5 milímetros, pero si lo vamos comparando acá al 2019, aumentó 94.4 milímetros, entonces ya se ve mucha la diferencia. Entonces, ¿a qué le atribuimos? Al paso del tiempo, ah, ya porque el mar se hace viejo, va aumentando sus milímetros, va aumentando su nivel del mar, como si fuesen arrugas en las personas. No es así, sino es por todo este cambio climático que hace que aumente, que se pierda glaciares, que se expanda el mar. Y eso también se va a ver en la siguiente gráfica. Aquí, por ejemplo, esta es la evolución del hielo en el Ártico. En 1980, ¿qué teníamos? 6.67 millones de kilómetros cuadrados de este glaciar. Estaba cubierto por casi 8 kilómetros cuadrados, ¿no?, de hielo ártico. Pero, ¿qué pasa en el 2020? Ya no van a ser los 8 millones de kilómetros cuadrados, sino se ha reducido a 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, de manera general, hay muchos cambios. De manera local, aquí también en Perú, también estamos sintiendo los cambios. Entonces, por eso quería iniciar un poco con esto, ¿no? Está pasando esto, a todos nos aqueja, se ven cambios muy bruscos o ya de mucha envergadura, porque no es algo, ah, sí, solo cambió un poco, o sí, ha variado, pero no se siente, sino sí se está sintiendo. Entonces, como segundo punto, ya vamos a tocar lo que es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Cada actividad que nosotros realizamos produce estos gases de efecto invernadero. Siempre se ha escuchado, siempre se dice, sí, las grandes empresas son las culpables, pero nos olvidamos que también nuestras acciones diarias desde la elección que tomemos en la compra de un producto o si estoy yo dentro de una empresa, desde la elección que tome de las materias primas para elaborar mi producto, todo eso va a contribuir a que se sume, se sume, se sume la huella de mi producto. En este caso, para contabilizar la huella de carbono, se contabiliza tanto las emisiones de gases de efecto invernadero directas que me competen a mí o indirectas que se dicen, aguas arriba, aguas abajo. Si no se comprende el término es lo que pasa antes de que llegue hacia mis manos, o sea, como decía hace rato, la materia prima, de dónde vino, o si le importé desde dónde, tuvo un transporte, y lo que pasa después es que sale de la puerta de mi empresa, si le voy a exportar todo este tema de los transportes, o si es que primero lo voy a almacenar, si es que voy a utilizar quizás un transporte con refrigeración. O sea, cada actividad cuenta, cada actividad suma esta huella. A veces uno dice, huella ambiental, huella de carbono, tampoco no la veo, no sé, sí, pasará, pero no se ve, pero sí, sí, es por algo su nombre es huella. Si nos ponemos a pensar, no sé, cuando botamos, nos dicen, ponga su huella aquí, ponemos nuestro dedito en el tampón, dejamos ahí una marca, una marca que no, no se borra. Si caminamos en la arena, en la playa, descalzos, dejamos nuestra huella ahí, o sea, es algo que no se va a borrar, por eso se están haciendo estos cambios, ¿no? Si quiere, si ya hemos hecho algo, quizás ya hemos perjudicado de una manera negativa al ambiente, entonces tenemos que hacer cambios que puedan revertir esa situación. Si bien es cierto, es imposible que llegue a su estado natural, a su estado cero, en el que estaba quizás todo más controlado, pero se pueden hacer muchas acciones, muchos cambios para mitigarlos, para controlarlos, para revertirlos. Entonces, al costado, ¿qué se ve? Se ve todo un, bueno, no es un círculo, es un ciclo de vida. Más adelante voy a explicar un poco cómo medir la huella a través de esta metodología, que es el análisis del ciclo de vida, porque suelo, no tanto la palabra es difundir, sino suelo compartir un poquito, promover esto, porque se va a ver de una manera más integral, holística, la importancia de considerar todo, no solo lo que me compete en mis cuatro paredes, sino desde mucho antes y hacia dónde va, ¿no? Es todo el ciclo de vida. Si vemos en imagen, se puede ver que, por ejemplo, en este ejemplo, se emiten muchos gases de efecto invernadero a través de cada proceso, ya sea desde la extracción de la materia prima, desde el procesamiento, porque en este me llega un, no sé, un árbol y con el árbol sigue, el árbol le voy a entregar a mi cliente, ¿no? Yo lo voy a procesar, puedo hacer un mueble, puedo hacer una mesa, ¿no? Entonces va a haber un procesamiento. Luego, si va a llegar a una fabricación quizás un poco más industrial, va a haber un tema de transporte. Luego va a haber, después de la fabricación, sale mi producto, va a haber esta distribución, que puede ser aérea, marítima, terrestre, depende de dónde va a estar mi cliente. Luego, no solo queda ahí, no solo queda ahí de que, bueno, ahí nada más miro mi huella, sino también la persona, cómo usa ese producto, también va a emitir gases de efecto invernadero. Si es que hablamos de un polo, me dedico a hacer ropa, vestimenta, vendo, mi cliente ya obtiene esta vestimenta, entonces, ¿cuándo va a emitir los gases de efecto invernadero? Va a emitir en el modo que tenga de lavado. Si es que lo hace mediante lavadora, si es que al momento quizás de usar una plancha, las veces que quizás sea una persona que a diario lave su ropa en lavadora, quizás sea otra persona que no, después de dos usos recién lo lava. Entonces, va habiendo esta diferencia de huella. Quizás sea una persona que al mes cambia de ropa, no, ay, ya me aburrí esa ropa, voy a cambiar, me renuevo mi clóset. Entonces, está generando mucha huella porque adquiere más de lo que debería, ¿no? En vez de darle el mejor uso a la prenda de vestir, lo está haciendo muy rápido, entonces no toma conciencia de que para que obtenga ese polo hubo todo un proceso, ya se emitió gases de efecto invernadero, y a esa persona no le importa y quiere seguir obteniendo más ropa. Entonces, es un poquito este pensamiento completo, holístico. Y finalmente, hacia el fin de vida, ¿qué hacemos? Ah, ya, mi ropa, bueno, ya llegó año nuevo, quemamos la ropa. No es la mejor opción quemar ropa porque también estás emitiendo esos gases de efecto invernadero. Opciones más interesantes podrían ser las dos, ¿no? Y así otra persona le da segunda vida, ¿no? A la ropa. O si no, ya tengo mis chompas, las tomo de trapeador, las tomo quizás de, no sé, pues ropa para pintar. A veces queremos pintar la casa y no queremos mancharnos, ya. Me pongo mi ropita vieja, ¿no? Y ya le damos el máximo uso hasta que por fin, digamos, ya ahora sí, una disposición final. Quizás aquí en Perú recién se están haciendo estos, se están haciendo estas especies de segregación de lugares que están apretados solo para recibir quizás vestimenta, otros que sean solo para papeles, para que no haya esta confusión de que en un solo tacho de basura encuentres de todo y quizás la ropa se pueda contaminar y ya no pueda ser reciclada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, viene este, estas emisiones de gases de efecto invernadero vienen desde el inicio, desde lo que se podría llamar la cuna hasta la tumba. O sea, cada proceso cuenta, cada proceso emite y cada proceso se va a contabilizar en esto que es la huella de carbono. Como siguiente punto, solo para comentar, para que se entienda lo que más adelante voy a presentar, tenemos el potencial de calentamiento global. El nombre quizás es un poco largo, quizás puede sonar un poco complicado, pero es estandarizar los diferentes gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, con el metano, ¿no? Y el óxido nitroso. Si es que fuesen personas, si es que tuviese al CO2 como una persona que habla español, tuviese al metano como una persona que habla francés, y al óxido nitroso como una persona que habla alemán, ¿cómo voy a hacer que se comuniquen? O sea, están en un salón, están en una aula, están en una reunión, conferencia, ¿cómo hago para que se comuniquen o que se entiendan ellos? Es que cada uno habla su idioma en particular y no es que sepan quizás el inglés, ¿no? Cada uno sabe su propio idioma materno, por así decirlo. ¿Cómo hago para que se comuniquen? Tiene que haber otro idioma que hablen todos a la vez para que pueda ocurrir esta comunicación, para que pueda haber este intercambio de mensajes. Lo mismo sucede con este potencial de calentamiento global, que es que a todos los gases de efecto invernadero se les atribuye un equivalente. Por ejemplo, todos están en función al CO2. Entonces, si yo quiero medir el metano, que es un CH4, ya por la misma nomenclatura vemos que no es igual al CO2, entonces yo no puedo decir un dióxido de carbono más un metano me dan dos. No, no me da dos. Si no, este CH4 que es el metano, su equivalencia es 28 o 30 veces el CO2. Entonces vemos que el metano impacta más porque tiene este mayor potencial o tiene mayor equivalencia. Si lo comparamos con el óxido nitroso, el óxido nitroso equivale 265 veces CO2. Entonces vemos que cada gas de efecto invernadero tiene diferentes o tiene mayor o menor efecto en el ambiente. No es lo mismo que contamines un óxido nitroso a que contamines una tonelada de óxido nitroso que contamines una tonelada de CO2. El óxido nitroso de por sí es muy, pero muy malo para el ambiente, va a ser avasallador su resultado en él. Entonces vemos cómo se puede poder, o sea, cómo las personas cuando cuantificamos estos gases, lo hacemos, lo hacemos mediante este potencial de calentamiento global, mediante estas equivalencias para al final decir si tu emisión va a ser esto, tu huella de carbono va a ser esto, pero no es que solo midamos CO2, sino es que medimos diferentes gases, pero para el resultado todo lo trasladamos a un CO2 equivalente. Como había mencionado, lo que voy a explicar va a ser el análisis del ciclo de vida. ¿Para qué? Para que de manera sencilla, porque también le traigo algunos ejemplos, podamos un poquito conocer esta metodología, pero la importancia o mi objetivo va a ser de que pensemos de esta manera global, holística, no solo enfocarnos en una etapa del proceso, sino en todo, para que así nuestras decisiones estén un poco más basadas a ello, estén basadas desde la concepción o desde que pienso, voy a hacer un producto, voy a elaborar este producto, pero ¿qué materiales voy a usar? ¿Por qué este y por qué no otro? ¿Puedo quizás pedir a mi proveedor? ¿Has hecho un estudio ambiental? Sí, no. ¿Lo has hecho? A ver, compárteme, lo leo, veo si es que emite mucho o emite poco al ambiente, veo si es que mi proveedor está haciendo algunos cambios en sus actividades para beneficiar al ambiente, beneficiar a la comunidad, beneficiar a la economía, ¿no? O sea, el tema es sostenibilidad, que no solo se preocupe por producir, sino también por lo que está pasando en su entorno. Entonces, para el análisis del ciclo de vida, se tocan seis puntos, lo que es la definición, lo que es el objetivo y el alcance, lo que es el análisis alimentario, la evaluación del impacto, interpretación de resultados y las ventajas. En la definición del ACV, es una metodología que se basa en la norma ISO 144040. Esta metodología, como ya había mencionado antes, cuantifica los impactos ambientales que se generan en todo el ciclo de vida de un producto o un servicio. O sea, no solo crean que es para una empresa manufacturera, no, también para los que brindan un servicio, también se puede calcular su huella de carbono. Y se considera, lo ideal es considerarlo desde la extracción de materias primas desde el inicio, desde el origen que se llama cuna, hasta la disposición final, que sería la tumba. En la metodología, si se ven esas dobles flechas, es porque todas tienen que ver una con otra. Si es que yo defino mi objetivo y el alcance, no lo defino porque, bueno, siempre se inicia con eso, no, sino porque tiene que ver con mi inventario, luego va a tener que ver con mi interpretación de resultados, porque voy a interpretar mis resultados según mi objetivo y alcance, según lo que me he trazado. Quizás voy a hacer mis mejoras o voy a hacer mis conclusiones también en base a ello. Entonces, todas están interrelacionadas y ahora vamos a explicarlas una por una. Empezamos. Objetivo y alcance. Tal vez para que todos conozcamos cómo establecer nuestra huella de carbono, es importante saber por qué lo queremos hacer, ¿no? No es que ya sí es una obligación o no puedo exportar porque tengo que tener la huella, pero tienen que ir un poco más allá de ello. Por eso que con el objetivo uno va a enunciar de manera clara y precisa qué quiero cumplir, ¿no? Qué quiero cumplir al hacer mi huella de carbono. Por ejemplo, tienen que incluir cuál va a ser la razón por la que se realiza el estudio, qué espero obtener de mi estudio, para qué voy a utilizar mis resultados, no solo para presentarle a alguien, sino de manera interna por qué quiero hacerlo y para qué voy a utilizar los resultados. Y tal vez, ¿quiénes son los destinatarios del estudio? Puede ser de que los destinatarios seamos nosotros mismos como empresa o puede ser de que somos quizás una consultora que lo está haciendo para otra empresa o quizás somos una empresa chiquita pero está haciendo un estudio que tiene que ver un poco más con el Estado. Entonces, puede haber diferentes destinatarios. O lo hemos hecho porque nuestros proveedores lo necesitan o nuestros clientes lo exigen. Entonces, ellos van a ser los destinatarios. Entonces, es un poquito el panorama general de cómo definir desde todos los aspectos, desde todas las aristas, nuestro objetivo y alcance. Aquí tengo un ejemplo pequeño en el cual se va a ver de que es completo la definición del objetivo. No solo digo, quiero medir mi huella de carbono para reducirla o quiero cuantificar mi huella de carbono. Nada más, no. Sino para un qué, por qué. Aquí vemos, ¿no? Una empresa desea realizar un estudio de ciclo de vida del cacao. Aplicando lo aprendido, se define el siguiente objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Analizar y cuantificar los impactos ambientales generados en todo el ciclo de vida del grano de cacao para la toma de decisiones de la empresa en estudio. Aquí podemos ver, que lo he resaltado en la parte de abajo, en diferentes oraciones, ¿qué es analizar y cuantificar? Sería la razón, ¿no? La razón por la cual estoy haciendo mi estudio. Va a ser, pero, ¿qué cosa? ¿Qué quiero hacer? Los impactos ambientales generados en todo el ciclo de vida del grano de cacao. Entonces, eso es, quizás también es lo que espero obtener, ¿no? Cuantificar estos impactos, saber cuáles son mis impactos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Pero quiénes? Nosotros, el público, el proveedor, mi cliente. Dice bien claro, para la toma de decisiones de la empresa en estudio. Entonces, de manera, no es como que todo sigue esta regla, ¿no? A veces tú solo puedes quedarte con tres puntos o dos puntos, pero lo ideal es que lo tomes a manera, en estos cuatro puntos, en esta manera general, para que puedas ver de qué es un poco más ordenado tu objetivo y de esa manera ya puedes hacer tu estudio cumpliendo todo ello. Porque si solo te enfocas en algo pequeño, tu estudio también no va a ser tan completo. Entonces, de todo parte desde aquí. Lo siguiente sería, de manera gráfica, explicar esto. Como menciono, quizás si es que somos emprendedores, somos empresas pequeñas, no podemos tener al alcance toda la información. Yo no puedo saber qué pasa cuando exporto, no sé qué pasará con el transporte, no sé. Yo nada más contato el servicio de transporte, no sé qué vehículo utiliza, no sé cuántos kilómetros recorre, no sé qué tipo de combustible recorre este vehículo. Y esa información del proveedor, que si le puedo consultar, ¿me puedes compartir eso porque quiero hacer mi huella? Puede acceder, o como puede decir, no, es privado, o quizás si es que uno quiere hacer la huella de un año anterior, consultas al proveedor, es como que, no, ya no trabajo allí, ¿dónde estaría esa información? Entonces vemos que depende mucho de los números, de esta información. Y si uno quiere plantearse hacer un estudio de huella de carbono, ya desde ya tienes que saber que puedes tener limitaciones, porque lo ideal es, sí, quiero hacer mi huella de todo mi proceso. Yo soy capaz de hacerlo. De poder, podemos. Pero a veces también dependemos de esos factores externos que son proveedores, que son este, y no solo un proveedor, porque asumo de que uno cuenta con diferentes proveedores, ya sea desde los materiales, los insumos, transporte, que del servicio eléctrico, que del agua, o sea, tenemos diferentes proveedores. Entonces aquí un poco se muestra, he tomado el ejemplo del café, porque sí es una de las áreas en las que más he tenido experiencia, se muestra de cómo puede ser un estudio de cuna a tumba. Si se ve en las líneas verdes, como si fuese una línea de vida, de cuna a tumba va desde la parte inicial, que sería el cultivo de café, la cosecha, luego pasa procesamiento, el empacado, distribución, el uso y consumo ya del cliente o de la persona, y la disposición final. O puede ser un estudio de cuna a puerta. ¿A qué se refiere eso? Eso es un estudio más pequeño en el cual no me enfoco en todo, y quizás no porque no quiera, sino es porque no tengo acceso a esa información, o porque de repente no cuento con los medios económicos para hacer un estudio más completo. Pero vale todo, o sea, vale hacer ese primer, dar ese primer paso, ¿no? Vale decir, ya, voy a medir mi huella de lo que está a mi alcance. Yo, si yo cultivo, yo cosecho, yo lo proceso, yo lo empaqueto, hasta aquí nada más puedo tener esta información, yo la puedo cuantificar, la puedo ordenar, depende de mí, y de esto quiero hacer mi huella. Entonces, esto ya no sería un estudio de cuna a tumba, sino se dice de cuna a puerta. ¿Por qué a puerta? Porque más allá de la puerta es como que te ubicas en tu casa, abres la puerta, existe la calle, hay un más allá, hay más cosas. Entonces, hay más procesos que no se están tomando en cuenta. O quizás de puerta a puerta. No sé qué pasa antes de, solo sé mi parte como empresario, solo sé de mi procesamiento, si me he empaquetado, no sé nada más. Entonces, si es que no vas a hacer un estudio completo, ya tu estudio sería de puerta a puerta. No es que un estudio esté mal, no es que te digan, no, los que hacen de puerta a puerta, bueno, son estudios más básicos. No, estás dando un inicio. Pero lo ideal sí sería que cuentes con todo, con todos los procesos, todos se incluyen en el estudio. ¿Para qué? Para que tenga una mayor trazabilidad. Para que cuando tú lo, quizás lo publiques, lo promuevas tu producto como un producto bajo en dióxido de carbono, o en el mejor de los casos, carbono neutro, lo sepas sustentar, ¿no? Porque si te dicen, ah, sí, carbono neutro, sí, pero solo en una etapa. Ah, pero no en todas, ¿no? Porque las personas que ahora están más informadas, tenemos acceso a más información, nos importa saber qué pasa en toda, en todo este ciclo de vida, en toda esta línea de procesos que sigue, un producto o un servicio, como ya se había mencionado. Luego, ¿qué también es importante? Saber los límites temporales, o sea, saber en qué año tú vas a hacer. Lo ideal es hacer, estamos en 2024, ya lo voy a hacer en el 2023. Sí, voy a hacer mi huella de carbono. Pero, ¿qué tal si alguien hizo su huella de carbono en el 2020? En el que estábamos todos en pandemia. Entonces, sus resultados no van a ser tan ajustados a la realidad, porque muchos no se cerraron las plantas, muchos no iban a trabajar de manera presencial, la producción fue muy baja. Si hablamos de agricultura, también fueron muy perjudicados. Entonces, si es que alguien me dice, mi huella de carbono es del 2020 y la sigo utilizando como bandera, ahora el 2024 no es tan representativo porque no es un año típico. Entonces, uno tiene que saber, ¿qué hace mi huella de carbono? ¿De un año? ¿De dos años? ¿De cinco años? Los quiero comparar, ¿no? Entonces, saber definir eso. También como el límite geográfico. Quizás mi empresa no solo esté en Lima, esté en Lima, en Junín, en Loreto, en el extranjero. Voy a ser de todas, voy a ser solo de una. Entonces, siempre es bueno tener estos puntos claros desde el inicio para que en el camino uno diga, ay, pero mejor considero la otra planta, la de Junín. No, 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 ella no. La del extranjero es así, no. Si no, tú tienes que desde el inicio saber de manera clara qué vas a estudiar, qué vas a considerar, qué vas a excluir, ¿por qué? Quizás la del extranjero no la quieres considerar porque sabes que va a ser un poquito más complicado ese acceso a la información. Ya sea porque también tienes dos actividades, no todo es por correo, a veces tú quieres programar o agendar una reunión virtual, pero se cruza con algo. O sea, hay muchas limitaciones, como se había dicho. Lo otro es la unidad funcional. Bueno, la unidad funcional es una manera de comparar diferentes estudios bajo un solo término. Así como habíamos dicho del potencial de calentamiento global que todos se basan en el CO2, la unidad funcional expresa como que de manera clara y sin equivocaciones o sin confusiones, emplea un término cuantitativo y posibilita comparar un producto. O sea, si tú eres una empresa A, B, C y haces el mismo producto, si todos utilizan la misma unidad funcional, pueden comparar su estudio ambiental. Ahora vamos con el ejemplo para que sea más claro, ¿no? Si es que aquí tenemos lo que es el café, el café ya para exportación. ¿Qué límite temporal se ha definido? Bueno, la producción del año 2022. Quizás están iniciando recién en el 2022, lo han iniciado el año pasado, todavía no la terminan, pero quieren tener su huella del 2022. Está bien. Límite geográfico, pueden que esta cooperativa abarque más regiones, pero no, ellos solo quieren hacer su huella de la región Cajamarca, específicamente en la provincia de San Ignacio. Y la unidad funcional, creo que aquí no se muestran porque eran varios dibujos, solo se muestra la imagen final, pero tú no puedes decir, ya, yo voy a comparar mi unidad funcional un puñado de café. ¿Por qué? Porque para la empresa ABC, un puñado de café puede ser muy diferente, porque quizás el puñado de café lo puedes comparar como que, a ver tú, a tu hijo, ¿no? Haz tu puño, te pongo el café dentro de tu puño, ya. Ese puñado de café de tu hijo no va a ser el puñado de café de un varón, que su mano va a ser más grande, pues, ¿no? A la de un niño. Entonces, si ves esta diferencia, no está siendo algo equiparable, ¿no? Lo otro, yo no puedo decir, ya, mi comparación va a ser una lata de café, porque latas pueden haber muchas. Yo puedo tomar una lata de tarro de leche, para mí es una lata. Otro puede considerar lata, una lata de atún, una lata vacía de atún, lata también es, ¿no? O una lata que allá en la región se conoce, lo utilizan, ¿dónde viene el aceite? Las latas grandes de aceite, ellos lo llaman latas. Entonces, para que no haya equivocaciones, para que no haya interpretaciones, o diversas interpretaciones, se utiliza esta unidad funcional, en la que de manera cuantitativa, tú definas, ¿no? Mi unidad funcional va a ser un saco, o sea, si dices un solo saco, pues, saco de arroz, saco de cemento, o sea, se te ocurren diferentes cosas, pero si dices un saco de 46 kilos de café verde, ya, con decirte 46 kilos, ya tu saco sí o sí va a tener 46 kilos. Entonces, si todas las empresas queremos hacer, o por ejemplo, en este caso, las cooperativas de café quieran hacer su huella de carbono, va a ser en base a esta unidad funcional de un saco de 46 kilos de café verde, entonces, todas las mediciones van a ser en función a eso, ¿no? ¿Cuánta agua utilicé para producir este saco de 46 kilos? ¿Cuánto fertilizante utilicé para producir este saco de 46 kilos? De la misma manera, ¿no? Quizás la parte final, que es más, involucra más procesamiento, el trillado, involucra que vaya a una fábrica y todo, ¿no? ¿Cuántos kilowatts se utilizó la máquina para obtener estos 46 kilos de café? Entonces, de esa manera, si las tres cooperativas quieren comparar su huella, van a ver que todos han sido bajo, de repente no bajo la misma condición, pero todas han hecho sus actividades para producir el mismo producto. No es que una, no, yo me di para mi puñito de café, entonces, obviamente, su huella va a ser muy baja, porque un puño de café es poco, no alcanza ni un kilo de café en tu mano. Pero si todas se ponen esta unidad como base, vamos a ver que sí se puede lograr esta comparación de estudios. Por eso que muchas veces cuando uno dice, ya yo voy a buscar estudios ambientales, pero no solo te fijes en su resultado, porque puedes decir, ay, pero mi empresa, yo creo que voy a emitir más, porque esta otra empresa emite poco. Tienes que fijarte, ¿qué está midiendo? Quizás está midiendo solo la producción de un polo, o está midiendo la producción de una tonelada de polos. O sea, tienes que fijarte cuáles son las unidades que toman en cuenta para hacer estudios, para tampoco no alarmarnos o desalentarnos. Aquí también venía otro ejemplo. Describo la unidad funcional de ciclo de vida del banano. Tú también puedes decir, no, ya si es que todos somos productores de banano, puedo decir, ya, mi unidad funcional va a ser un banano o un plátano, pero no todos los plátanos pesan igual, ¿no? Como habíamos dicho, lo que importa es el tema cuantitativo. Puede ser un plátano más chico que el otro, más grande. Hay plátanos que a veces vienen, dos plátanos en uno, como si fuesen seis meses. Tampoco puedo decir, una mano de plátanos, porque dentro de una mano, que nosotros lo conocemos como cinco, puede que haya otros países que no, que una mano, ¿qué me estás hablando? No te entiendo, ¿no? O dentro de ellos hayan plátanos también de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué es lo más preciso para hacer esos estudios y poder compararlos con otras empresas? Es decir, ¿no? Una caja de bananos de 19 kilos. O sea, no me importa el número de plátanos, ¿no? Si no tiene que pesar mi caja de 19 kilos. Entonces, todas las actividades hechas, los recursos utilizados son para la producción de estos 19 kilos de plátano o de banano. Y otro punto también importante es saber asignar cargas ambientales. ¿A qué me refiero? Si es que tú eres una empresa que hace diferentes productos, cuando hagas tu huella de carbono, tú no le vas a decir, por ejemplo, ¿no? A ver, a ver, ¿qué produzco? Bueno, en este caso es café, pero no quiero hablar tanto de café, porque de repente los pueda aburrir con el tema. Quizás, soy una empresa de pintura, ¿no? Yo produzco un balde de pintura de, no sé, de 10 litros, produzco un galoncito que es menos, y produzco una pintura en polvo de un kilo, nada más. Y yo cuando veo mi huella, ¿a quién le voy a atribuir la huella de carbono? ¿Sólo a mi pintura de 10 litros? O sea, ya hice mi huella, y sí, pues no, tu pintura de 10 litros eres la culpable de toda esta huella. No, si soy una empresa que hace más de un producto, tengo que asignar estas emisiones a cada producto. ¿Según qué? Puede ser de dos maneras. Según su masa, o según, quizás, ¿no? Su producción, mejor dicho, ¿no? Produje mil litros, produje 50 galones, y produje 5 kilitos, nada más, de pintura en polvo. Dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, ya, entonces depende de eso, entonces sí, pues mayor emisión le va a corresponder a la mayor producción. Puede ser de una manera. Pero, si nos ponemos a pensar en otro escenario, que esa, los mil litros solo cuesten, por poner un ejemplo, 50 céntimos, pero la pintura de un kilito me cueste, porque es en polvo, es algo nuevo, no sé qué, mil soles, entonces, ¿a quién le vas a atribuir más, ¿no? Entonces, ahí tendrías que hacer una, esta asignación según su masa o su peso, y según su precio. Por eso que en el ejemplo, ponía los diferentes tipos de café, porque en la producción se obtiene tanto el café verde que es para exportación, se obtiene un café de descarte que puede ser, no descarte que ya no se va a utilizar, sino que ya es de menos calidad, quizás es para consumo local, o para otros, otras actividades, y la cascarilla, que es como, lo que envuelve, es como una cascarita, ¿no? Que no se consume, bueno, a veces en té de cascarilla, ¿no? Pero, ya no es tan como ser en el extranjero, y son diferentes toneladas. Si solo nos basamos en la cantidad, podríamos decir, ah, no, pues mi huella de carbono le voy a atribuir más al café verde, porque es una tonelada. Luego, en segundo lugar, le atribuyo la cascarilla, porque es 0.29, y en tercer lugar, menos contamina el café de descarte, pero también nos tenemos que fijar en el precio. Si nos damos cuenta, lo que creíamos que iba a ser nuestro segundo lugar, que era la cascarilla, por su cantidad, ya se coloca en el último lugar por su precio, porque su precio es solo de 20 dólares, mientras que el café de descarte, su precio va a ser de 1.487 dólares por tonelada. Entonces, siempre lo recomendable es conjugar ambos, ¿no? Conjugar la cantidad, conjugar el precio, y así, de manera rápida, quizás explico el primero, cómo asigno, cuánto le corresponde a cada producto, subproducto que tengo, ¿no? La fórmula está ahí, es el precio, o sea, si quiero medir producto A, sería mi precio de mi producto A, por el peso de mi producto A, entre la suma de precios, por peso, de todos los subproductos que tenga. En este caso, si quiero asignar cuánto, cuánto le va, se le atribuye a mi café verde, sería la tonelada, por su precio, que son 3.700, ¿entre qué? Entre la suma de todas las cantidades, y los precios de los subproductos, por eso que en el denominador, se debe ver que está nuevamente, mi tonelada de café verde, por su precio, más la cantidad de café de escarte, por su precio, más la cantidad de la cascarilla, por su precio. Este ejemplo, o esta, este modo de, de atribuir esta asignación, de las cargas ambientales, aplica a todos los productos, como digo, ¿no? Aquí estoy con lo que es café, pero también se puede hacer, con sus productos, ustedes como, este, emprendedores, tienen más de un producto, si solo exportan uno, mi huella de carbón, no va a ser para ese solo producto, ¿no? Todo se le atribuye a ese, pero si es que tengo 2, 3, 4, ya tendría que ser un poquito, más minucioso, en saber cuánto le voy a atribuir, a cada uno. Acá me dice, ¿podrías hacer ejemplos prácticos, con productos de fabricación? Sí, o sea, eso es amplio, sé que quizás, no todos están, en el mundo de la agricultura, sí lo sé, pero sí, es que quizás, Rocío, en el chat, nos pueda seguir, por ejemplo, ayudando en esto, no sé qué fabriques realmente, pero si nos ponemos en polo, si queremos hacer el ACV de un polo, o de una chompa de alpaca, ¿no? Tengo que primero saber, cuáles son mis procesos, los procesos claves, ¿no? Quizás la extracción de la, no es la lana de alpaca, pero es, desde el inicio, es desde, claro, si quería hacer un estudio más complejo, podría yo basarme desde la crianza, desde la crianza de la alpaca, para obtener el vellón de la alpaca, luego hacer el procesamiento de ese vellón, luego ya hacer quizás el diseño de la chompa, después podría ser el tema del transporte para exportarlo, la persona que lo va a usar, cómo lo usa, cada cuánto lo lava, y hacia dónde va, entonces, es todo, es un todo, siempre se va a cumplir eso, ¿no? Ver desde, desde dónde se extrajo, hacia dónde va, el tema de la análisis del inventario, quizás para no andar en lo que es el café, es eso, veo cada proceso, yo veo que estoy produciendo, y lo divido en los procesos, en los procesos claves, en los que sí o sí voy a utilizar, ¿qué cosa? Energía, recursos, insumos, entonces, yo voy a definir, a modo de cuadro, a modo de cajitas, qué necesito para mi primer proceso, quizás para mi primer proceso, solo necesito, este, electricidad, agua, y por ahí, uno que otro insumo, y qué obtengo, obtengo, eh, el, el polo, ¿no? Por así decirlo, luego en el siguiente proceso, necesito tintes, necesito, este, la máquina para el estampado, también necesito la electricidad, y qué obtengo, ya, el polo estampado, en el siguiente proceso, que es ya, este, quizás el, el embalado, ya necesito el embalaje, o si lo quiero poner en cajitas, ¿no? Las cajas de cartón, y luego, ¿qué obtengo? Ya, el polo listo para la venta, luego otro proceso, que vendría a ser ya el transporte, o hacia las diferentes tiendas, ¿no? ¿Qué necesito? Eh, los camiones, o de repente, si tengo una producción pequeña, minibanes, y luego, ya que tengo, y el producto entienda, entonces, es más o menos, la lógica es dividir cada proceso, y saber qué estoy utilizando, o sea, más allá de qué, cuánto estoy utilizando, cuánto utilicé de energía, cuánto utilicé de agua, cuánto utilicé de, de insumos, a veces uno me dice, ya utilicé este, un, eh, este tinte, un galón, pero un galón tiene, una cantidad, ya, Pero a veces no me ponen un galón, un barril, pero, ¿cuánto equivale tu barril? A veces, cuando uno lleva esta contabilidad, lo coloca en las unidades que uno conoce, pero si es que otra persona va a requerir esta información para un estudio, tiene que ser unidades que sean comprendidas por todos, entonces, siempre es bueno que desde ya se tengan las documentaciones, se tengan, este, quizás las equivalencias para que no haya este doble interpretación de, de los, de las unidades, ¿no? Barril, yo si busco en internet, puede ser un valor, pero para la empresa que me, me, me dio este barril de, de pintura, puede ser otra cantidad, entonces, siempre es bueno uniformizar esto. Sí, sí se va a publicar y se va a enviar la grabación. Claro, en tu caso de cerámica, no conozco todo, Rocío, pero, tienes que, si es que produces cerámica, tienes que ser, ¿no? ¿Qué productos utilizaste para el primer paso? No creo que con cuatro o cinco productos, ya tengan el porcelanato listo que voy a poner en mi sala, ¿no? O sea, pasa por un proceso, quizás vaya a un horno, quizás utilice más energía, quizás no sea tanta agua, entonces, es como que, eh, como siempre se recomienda en las empresas, ¿no? Que tengan su flujograma, o que tengan su matriz, este, sus procesos en amor, esquema, no solo para que, cuando alguien visite tu, tu local, lo conozca, ah, mira, así hacen, ¿no? Pero, sino para que tú también, más allá que sepan los procesos, conozcas cuánto utilizas. ¿Qué pasaba? Yo cuando iba a, a las fincas, y le decía, ¿cuánto utilizan para, para el lavado de café? No sé, señorita, ahora, el caño, o sea, puede ser una respuesta, que todos podemos dar, ¿no? Porque, ¿quién se va a poner a medir cuánta agua utiliza? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta agua utilizan para bañarse? Tampoco van a saber, porque nadie medimos, o sea, si en una actividad diaria, que es de nosotros mismos, no la medimos, menos en algo que es de producción, porque lo tomamos como que, ya bueno, no estamos produciendo, y quizás, solo podemos medir por nuestro recibo de luz, que nos llega, este, a fin de mes, digo, nuestro recibo de agua, nuestro recibo de luz, ¿no? Pero lo interesante en esto, es medir proceso por proceso, y no solo una vez, porque es como que, hacer un experimento, ¿no? Tomar diferentes mediciones, ¿para qué? Para que veamos de que, se está tomando, o sea, no solo basamos en una medida, quizás un día, no medimos mal, o antes de tiempo, terminamos la medida, al siguiente día, ya estamos un poquito más entrenados con esto, otra tercera observación, tenemos ya una muestra, quizás de 15 observaciones, y luego podemos sacar un estimado de que, sí, este es mi consumo de agua para mi proceso, este es mi consumo de energía eléctrica para este proceso, entonces, ya lo tenemos registrado, y cuando ya se haga ese estudio, no, no, ¿qué pasa, no? A veces uno dice, por favor, se solicita esta información, ¿dónde estará? ¿Quién lo tuvo? O sea, había encargado Juanito, pero Juanito ya no trabaja, ¿dónde estará guardado? Entonces, si es que uno ya piensa hacer esos estudios ambientales, ya desde ya todos tienen que tener organizados quizás en carpetas, en folder, con evidencias, que son esas facturas, boletas, ¿no? ¿Qué recursos utilizas, ¿no? Tener bien claro cuáles son mis insumos, no decir, no, mejor no menciono esto porque me va a perjudicar mi huella, no, sino saber realmente cuál es tu panorama actual, o sea, si es que tú ocultas cosas, ocultas información, por querer tener una huella de carbono menor, no te va a servir de nada porque no vas a hacer cambios, en cambio, si tú realmente muestras y dices todo lo que, todo lo que estás, este, empleando, utilizando, y bueno, y eso repercute en el ambiente, ya al final vas a saber, ah, mira, este es mi punto crítico, aquí atacamos, pero si es que no lo haces, nunca vas a hacer el cambio, y es como que por las puras has hecho tu huella. Eso solo era como que, ver de que cada proceso va a intervenir diferentes cosas, ¿no? Puede ser agua, gasolina, o combustible, las máquinas, los sacos, desde lo más mínimo, desde el saco que va a almacenar algo, también se considera en un inventario, y como decía, ¿no? La energía, los transportes, ya sean terrestres, aéreos, marítimos, todo se contabiliza, o sea, nada se escapa en un estudio de ciclo de vida, y ahí, cuando al final tú ya has calculado, puedes finalmente ver, ¿no? Según las etapas que has dividido previamente, vas a ver, mira, en este caso, ¿no? En mi proceso tres, que sería el beneficio húmedo, es donde tengo un mayor impacto ambiental. Entonces, ¿a qué se debe? En el gráfico del lado derecho, se ve que están todas las actividades dentro de este proceso de beneficio, y la que resalta más, o la que tiene mayor impacto, es la verde. La verde, ¿qué es? Es emisiones de metano. ¿Pero por qué se produjo acá el metano? Porque, en el beneficio húmedo, ¿qué pasa, no? El cafecito pasa por una despulpadora, y es como una uva. Me quedo solo con las semillitas de la uva, en este caso serían las semillitas de café, y boto el resto, boto la pulpita, lo boto, y la gente lo va botando, 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 y se acumula, se hace todo como un cerrito de pulpa, y hay que se quede ahí. Y si no lo haces un tratamiento como compostaje, se va a quedar ahí, y eso va a emitir metano a montones. Entonces, por eso es que en este proceso se emite metano, y es donde hay un mayor impacto. Entonces, de la misma manera, cada uno con sus diferentes áreas, con sus diferentes productos que elaboran, o a lo que está destinado cada empresa, tiene que ver esto, de todo mi proceso, ¿dónde será? ¿Dónde? O sea, este estudio, ¿para qué me va a servir? Para identificar cuál es mi punto, quizás, de quiebre, dónde estoy fallando, y aquí vamos a hacer las acciones. Por ello digo, siempre es importante cuantificar, para que el estudio se asemeje más a la realidad, ¿no? No esconder, no maquillar, o a veces, si es que ya no se puede saber una cantidad, aproximarla la más posible, aproximar, ya yo creo, o hacer esos pequeños ensayos, ¿no? Si es que no sé cuánto fue, el agua de todo el mes, y bueno, no tengo el recibo, ¿dónde estarán los recibos? Ya hago mis ensayos de un día, hago mis ensayos de otro día, y ya lo multiplico por 30, y sé que este va a ser mi consumo de agua por los 30 días del mes, ¿no? Y si queda de mi estudio de un año, lo multiplico por 12. Entonces, entonces, sí se puede lograr algo, si es que hay este, este esmero, o, o esta dedicación en hacerlo bien, porque también es que, ya solo el equipo de sostenibilidad lo va a hacer, ¿no? Si es que hubiese un equipo, ¿no? Si no es que todos, porque cada uno, eh, es parte del eslabón, cada uno hace una, hace una actividad, y conoce esa actividad, quizás uno como, como gerente, o como quizás el que lidera la, la empresa, no, no está tan sumergido a cada actividad, entonces siempre es bueno contar con todos. Eh, estoy viendo preguntas que sí, al final, este, voy a, voy a tratar de responder, y bueno, la manera anterior en la que había mostrado, eh, así en grafiquitos, es porque los reportes de sostenibilidad lo pueden mostrar así, o quizás de manera interna, así lo puedan, este, entender con números, todos los procesos, o también una manera más formal, ya sería con, con esa tabla, ¿no? En las cuales es, eh, inventario de un metro de tela, como había dicho, ¿no? No solo es el inventario de una tela, o de la tela, sino siempre es cuantificarlo, ¿no? Un metro de tela, y aquí podemos ver que, que se utilizó como entradas, el agua, cuántos metros cúbicos por metro de tela, eh, desde la tecnósfera que se utilizó, este, los aceites, electricidad, carbonato de sodio, detergente, colorantes, cada uno con sus cantidades, ¿no? Cuántos kilowatts, o cuántos kilogramos, por metro de tela, y que se obtuvo como producto, eh, el metro de la tela teñida, y que se obtuvo como emisiones, eh, CO2, eh, NOX, el material particulado, DBO, de cubo, o sea, vas viendo todos los, las emisiones que se producen, por solo ese metro de tela, ahora imagínense, un fargo, un rollo de tela, ¿no? Quizás aquí no hay tanto transporte, eh, puede ser que sea solo un estudio de, de puerta a puerta, ¿no? Solo del procesamiento, pero si ya hubiese transporte, habría otra tablita en la que dijese, en los transportes, cuánto ha emitido. Entonces, es un poco extenso, interesante, eh, detallado hacer estos, estos inventarios de análisis de ciclo de vida. ¿Y todo eso para qué? Tiene un porqué. Porque se va a establecer, eh, la asociación de nuestros resultados del inventario, eh, o sea, eh, tus resultados van a asociarse, asociarse a tu inventario. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ¿no? Sí, eh, como vimos en el ejemplo del beneficiado, el, el mayor, la mayor contaminación fue en el, en esa etapa del beneficio. ¿Pero por qué? Y volvemos al inventario. Ah, mira, sí, pues, no, es que dejamos mucho, mucha pulpa en el ambiente, y eso no lo procesamos. Entonces, ¿qué, qué conlleva? Que se produzca metano. O sea, la respuesta de tu recetado siempre lo vas a tener en tu inventario. Puede ser, pero ¿por qué tanto, eh, ¿por qué este proceso? Ese es este, contamina más que la anterior. Si tienen lo mismo, las mismas entradas, si utilizamos lo mismo, pero vamos al inventario y vemos de que, ah, no, pero no, o sea, utilizaremos lo mismo que es agua, pero en uno utilizamos cinco veces agua que en el otro. Entonces, claro, pues, porque cinco veces más quizás contaminamos más en este proceso. ¿Para qué también nos sirve? Para reconocer esos factores, ¿no? ¿Qué factores son los que producen estos impactos? Para determinar, como había dicho, ¿qué fase del ciclo de vida del producto genera el mayor impacto ambiental? Y luego, ¿qué queremos hacer, Mejorar estos puntos, mejorar, este, establecer las medidas para que se mejoren estos puntos críticos. Y además, que haciendo ya un estudio inicial, tú ya puedes saber cuáles fueron las falencias, puedes saber qué información no contabas, de repente cuál fue la que aproximaste, y ya para un siguiente estudio, ya podrías estar más preparado, ¿no? Ya tuve un estudio cero, piloto, en el cual me faltaron muchas cosas, pero para el segundo no me va a faltar lo mismo, ¿no? No voy a cometer los mismos errores, porque no sería lo idóneo, ¿no? Sino estar más preparados y, y tener un, quizás un mejor estudio. Y las ventajas, que no es que se haga solo para saber, para conocer, y quizás para sentirnos, más, como que bien por nuestro resultado, o bajoneados, porque contaminamos mucho, no, sino, como mencioné, el tema es hacerlo, porque si no, no hacemos, no hay cambio, si no cuantificamos, podemos decir, no, sí, voy a hacer mejoras de este año, pero mejoras en base de qué, no se hacen mejoras, no sé, pues, ¿no? Mejoras, por cosas equis, no se basa, se hacen mejoras por cosas que ya has cuantificado, yo puedo decir, ah, sí, propongo hacer esto, pero, pero, ¿por qué lo vas a proponer? Quizás ni lo necesitas, quizás va a ser una inversión en mano, pero si es que, a través de un estudio ya has hecho, y sabes que esta, esta, por ejemplo, esta adquisición de una nueva maquinaria, que ahorra más energía, que evita que se, que se fuge agua, va a reducir tu impacto, de aquí a, no sé, pues, a mediados de año, vale la pena, no vale la pena esta inversión, porque así lo vas a recuperar, ¿qué? Obteniendo una mayor producción, evitando un mayor consumo de agua, evitando un mayor consumo de electricidad, entonces, has hecho tu mejor en base a algo que ya has cuantificado, y entre otras ventajas, es que, estos hallazgos, contribuye, ¿a qué? A tomar estas decisiones, ¿no? Ya informadas, argumentadas, porque, si es que es una empresa más, más, más grande, hay varias áreas, ¿no? Tú puedes decir, creo que se debe mejorar esto, y lo tienes que presentar a, a tu superior, ¿no? Pero, ¿por qué? Te va a decir, ¿no? Ah, mira, entonces, explicas, entonces, tú con base, con argumento, puedes, este, defender, o, o proponer, diferentes alternativas de mejora. Luego, también, de que, estos estudios de huella de carbono, de análisis de ciclo de vida, permite esto, que se logre una calidad, se logre una sostenibilidad, se logre quizás esta relación entre calidad, medio ambiente y precio, porque, ¿qué pasa, no? Se está, o sea, a veces productos que son más trabajados, eh, tienen esta idea de sostenibilidad, son más, este, orgánicos, tienen un precio mayor, y el público no es que diga, ay, no, cuesta es caro, no te compro, sino en que, sí, pues, no, ya están optando por eso, porque saben de que se preocupan, hay todo un trabajo detrás de, no están alterando el ecosistema, no están alterando, no están explotando los animales, no están alterando o perjudicando comunidades, entonces, sí, sí se merece que lo compre, o tal vez, o tal vez más, ¿no? Es como que, ah, ya, que se gane el público, se gane el corazoncito de clientes extranjeros, porque vemos toda la labor que hay detrás de este producto, entonces, también, es una ventaja, es un beneficio, también, como ya sabemos, es de que, otorgues el nivel competitivo y posicionamiento en el mercado, o sea, antes era opcional, bueno, eso es tuyo, no sé si desea, pero ahora es un, debes de, o hasta una obligación, ya es mandatorio que tienes que hacerlo, porque, si no, no vas a estar a la par de otras empresas, ¿no? Si uno quiere, eh, seguir surgiendo, seguir creciendo, tienes que, que hacer estos estudios, para saber cuál es tu estado actual, y qué mejor es hacer, y así también comunicarlo, y de esa manera, también te muestras más transparente a, a tus clientes, ¿no? Te muestras de que, mira, esta es mi realidad, pero estoy haciendo esto, ¿no? Como le decía, ¿no? Quizás sí, ¿no? Sí contamino mucho, ya me di cuenta, ya, ya lo cuantifiqué, entonces, hemos tomado estas medidas, y los clientes, o tus proveedores, es como que, mira, ¿no? Quizás eres el primero, en todo el sector, que está haciendo el estudio, eres el pionero, entonces, lo van a, lo van a valorar más. Aquí, solo para mencionar, de manera rápida, como mencioné, ¿no? Hay huella de carbono, había mencionado del café, por ahí quería mencionar algo de los polos, pero, ahora, hoy por hoy, se hace hasta lo que comemos, o sea, a veces, uno dice, ¿no? No, sí, son nutritivos, son saludables, pero también emiten huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, por kilogramo de alimentos y bebidas seleccionados, acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, por un kilogramo de huevos, se emite 4.4 kilogramos de CO2 equivalente, o por un litro de vino, estamos emitiendo 1.7 kilogramos de CO2 equivalente, ya, si quieres tu fileta de ternera, que el fin de semana me lo merezco, el kilo que se coma, quizás en la reunión familiar, está emitiendo 129 kilogramos de CO2 equivalente, entonces, por eso menciono, que todas nuestras acciones diarias, ya sea desde comer, porque acá es comida, comer, beber, están emitiendo CO2, entonces, es un, a veces, es como que volverse un poco paranoico, diciendo, ah, es un tanto, tanto emito, tanto contamino, pero también es un poco, también, aterrizarnos a la realidad, ¿no?, de que esto está pasando. Y ya para terminar un poco, voy a hablar sobre el ecodiseño, y sobre ecuetiquetas, ¿por qué? Porque como se había planteado inicialmente, si es que uno ya sabe, ¿no?, que cuánto va, cuánto, cuánto vas a contaminar, cuánto vas a emitir al ambiente, si quieres quizás replantear la forma en que produces, ya sea con maquinaria, o ya sea con otros insumos, o otras materias primas que sean, tal vez más orgánicas, o sean más, más, este, más verdes, por así decirlo, ¿no? Si cambias de proveedores, por otros que sí hacen estudios ambientales, ¿no? O tú también cambias la opción de transporte. ¿Qué pasa? Bueno, yo a veces me río, porque me parece irónico, ¿no? He hecho estudios ambientales a empresas, en las cuales ya tienen varias sedes, y tienen su oficina, la oficina, la oficina central, pero cuando me dan sus reportes, de cuánto, cuánto taxi utilizan por transportarse, porque uno pide así, ¿no? Por favor, dame tu lista de viajes terrestres, viajes aéreos, y taxi, y veo solo en taxis que yo, porque se pide la ruta, ¿no? De tal punto, tal punto, o sea, por cinco cuadras, hasta modo taxi, o sea, qué necesidad, yo, me encanta caminar, no sé si ustedes, ¿no? Pero a veces veo, ya, tanto, tanto se emite por solo no poder caminar, o porque la gente, esta empresa no promueve la bicicleta, lo mismo que con los viajes, ah, un avión, la empresa que había, viajes innumerables, asociadas, vecinas que ni conocía que existían, pero yo diciendo, si ahora todo se promueve el tema de la virtualidad, por, bueno, después del COVID, creo que muchos nos hemos quedado, en mi caso también, ¿no? Trabajo virtual, a veces en mi presencial, entonces, qué necesidad de viajar, salvo que sea así ya imprescindible, Que tengas que ir, pero, si no, ¿por qué no hacer esta evaluación inicial, ¿no? Ya hago mi planeamiento del año, esos días que sí o sí se tienen que dar de manera presencial, tengo que tomar esos vuelos, que también emiten CO2, pero, ¿por qué otros, otros, este, reuniones no las programamos solo virtual? De diferentes países nos reunimos, y lo conversamos, dialogamos, llegamos al acuerdo, y fin. Pero, a veces no, no está todo este concepto, pues, en las empresas, creen de que, va a ser un premio al trabajador viajar, pero luego cuando calculan su huella, ya se están arrepintiendo de que no hubiese hecho este viaje, ¿no? Entonces, también pasa esto con el ecodiseño, de que, por ejemplo, la agencia alemana de medio ambiente, ha mencionado, ha hecho un estudio, y ha determinado que el 80% de los impactos ambientales de un producto, se pueden reducir durante el diseño de estos, o sea, si desde el inicio, yo solo tomo las mejores decisiones, me voy con los productos que contaminan, o los insumos que contaminan menos, mejoro mi proceso, hago todos los cambios, ya me garantiza que puedo reducir en un 80% mis emisiones. Entonces, esta etapa de ecodiseño, de diseñarlo de la mejor manera más ecoamigable, o ambientalmente, o sostenible, nos va a ayudar bastante a reducir nuestras emisiones, ¿no? Y por eso que también tiene diferentes beneficios, por ejemplo, vas a hacer un producto que sea de más, no sé, que sea más fácil de reciclar, porque a veces que pasas, es un producto que cuando quieres reciclarlo, no se puede desmontar las partes, tienes que, que ya bueno, que todo quede como un solo, o no se puede volver a reutilizar las partes, entonces, no te sirve de nada, un producto que solo te dure un año, o sea, has contaminado tanto para que el producto dure un año, no es lo lógico, ¿no? Tienes que diseñar un producto que sea más duradero, que quizás que use menos material, pero que sea más eficiente, tal vez que sea reutilizable, reciclable, entonces todo ello es lo que conlleva el ecodiseño, y también vas a tener diferentes ventajas, ¿no? Como ser una industria más sostenible, tus consumidores van a estar felices, porque obviamente te compran a ti, y no tienen que hacer un cambio de producto anual, pueden obtener mayores beneficios con solo un producto, vas a tener un artículo de calidad, tu producto va a ser más eficiente, como había dicho, vas a tener una reducción de emisiones, y vas a hacer como que el ente diferente en el mercado, vas a marcar la diferencia. Y por último, ya para terminar porque estoy con el tiempo, un poquito de las ecoetiquetas. Hoy por hoy, todos los productos están como que sellados, marcados por una ecoetiqueta, en el cual te avalan qué estás haciendo bien, si estás haciendo bien en denuncia energética, si estás haciendo bien en el uso del agua, si estás cuidando quizás los bosques. Entonces, hay tres tipos de ecoetiquetas. La tipo uno, que son las certificadas, que otra empresa verifica tus acciones. La tipo dos, que son autodeclaraciones, que tú como empresa dices, ¿no? Miren, yo lo hago así, esta es mi manera, ¿no? Y la tipo tres, que ya son las declaraciones ambientales, que hacen sí un análisis del ciclo de vida, otra empresa la verifica, y luego optas o postulas para que un ente te lo evalúe y diga, ah, sí, bueno, sí puede ser una declaración ambiental. Quizás la tipo tres es un poco más compleja, pero la importancia de esto es de que, si podemos ver, ya todos, o sea, muchos productos ya cuentan con esto. Quizás la tercera de la energía es la que más vemos en los refrigeradores, en los electrodomésticos, pero hay diferentes tipos, cada uno quizás se refiere a algo en específico, ya sea electricidad, agua, el cisne nórdico es por el uso de papel, o sea, puede ser algo tan específico como que solo se preocupa por el papel, si es un papel sostenible, o el FSC, que es por los bosques, entonces vemos de que ya el mundo ya está hecho de esto, ¿no? De productos que están siendo medidos y que por ellos se ganan como pequeñas medallas o identificadores que son estas ecoetiquetas. Y para un cliente o para alguien, de repente un accionista, alguien que quiere invertir en tu empresa, le importa esto, son como que pequeños galardones que tiene tu producto, y vas siendo o te vas posicionando más en el mercado. Las ecoetiquetas de tipo 2 suelen ser más como que ligadas al tema de reciclaje, quizás tus productos pueden decir, sí son reciclables, pero otros son más específicos, en decir, mi producto lo he fabricado con un 30% de material reciclado, o sea, utilicé 30% de otros, de otras empresas y ya desecharon su producto o sus insumos o sus materiales y yo los traje para mi empresa y yo sí le estoy dando una segunda vida. Y lo último que hablaba que eran las declaraciones de producto, declaraciones ambientales de producto, en las cuales sigue todo un esquema, ¿no? Desde hacer tu análisis de ciclo de vida, pasar por una verificación, y luego de que haya una revisión ya del ente superior que son este EPD, ¿no? Ese es quizás un poco más complejo, pero es como que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí, está bien, puedes tener una certificación, pero también puedes ser el referente de, antes de esta imagen, por eso digo que no salen todas las imágenes acá en la proyección, había puesto un ejemplo de un salmón que pasaba en Chile, había una marca de salmón que fue la primera, la pionera en Chile en hacer su, más allá de su análisis de ciclo de vida, en hacer su declaración ambiental de producto, ¿y qué? Y sí, lo logró, lo alcanzó, entonces desde ahí fue el boom en Chile, ¿no? Como que todos prefirieron comprar el salmón de esa marca, entonces es como que para animarlos de que no es por las puras hacer una huella de carbono, les va a ayudar tanto a ustedes, les va a ayudar a saber, a mejorar y a posicionarse. Entonces era un poquito esto lo que se quería tratar esta, esta mañana, ¿no? Con este tema de sostenibilidad y cuál es el plus, ¿no? Que les puede dar a ustedes como, como empresas. Gracias. Gracias. Gracias, Chérez, por la presentación que nos has brindado el día de hoy. Nuevamente, invitar a todas las personas a que puedan gestionar sus consultas, preguntas, inquietudes que tengan referente al tema. Vamos a ir absorbiendo algunas que ya nos han estado enviando. Por ejemplo, tenemos una consulta por parte de Inmerso. Nos dice, buenos días, en primer lugar, agradecer por la información. Y nos pregunta, ¿para qué es importante la huella de carbono para un producto de exportación? ¿Hay alguna certificación que lo avala? Si yo, mi empresa misma, hace el estudio, ¿qué aval tendría para la certificación? Para una certificación que hay en el estudio de puerta a puerta o de nacimiento a tumba. ¿Qué producto es cafetrillado? Oro verde. Claro. Para Inmerso, lo animo a que se quede porque más adelante también he visto que hay una programación de certificación orgánica y todo ello. Pero de lo que yo conozco también te puedo responder de que sí, hoy por hoy te cierran las puertas en el extranjero si es que no tienes estos estudios ambientales, si es que no certificas porque ya desde este año incluso, o del año pasado ya se había dado la política, no sé si serás hacia la Unión Europea, pero te hablo de la Unión Europea, de que no entra un producto aquí si es que no tiene una certificación. Y como tú mencionas, si es que te alcanza hasta hacerlo de puerta a puerta, ya depende del mercado hacia donde vayas, porque ellos son los que te ponen las condiciones de juego. O sea, ¿quieres entrar acá? Ya, preséntame todo eso. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Un poquito tú saber hacia dónde vas a destinar tus productos. Quizás sea un mercado en el que aún no están siendo tan rigurosos con los estudios. Entonces, tú puedes ingresar con lo que tengas y te van a decir, está bienvenido y gracias por tu aporte, ¿no? Pero, como menciono, ¿no? Hoy por hoy día hay diferentes reglas normativas en diferentes países y lo que se suele optar es este análisis, esta huella que sea total. ¿Por qué? Porque ahí vas a demostrar la trazabilidad, ¿no? No es tanto como que me estás ocultando tu información, ¿no? Sino que estás siendo lo más sincero posible con todo. Porque ahora hasta en los productos no ponen códigos QR. Lo que desde mi punto era comentarle de que todo depende del mercado hacia dónde vas a exportar. Porque hoy por hoy hay mercados en el que no te permiten entrar si es que no tienes una certificación, si es que no haces un estudio holístico o completo. ¿Por qué? Porque ahí cuando haces un estudio completo, tú demuestras la trazabilidad o el seguimiento que le has hecho a toda tu producción. Y eso es lo que ya está importando ahora. Porque si tú solo muestras un estudio pequeñito de puerta a puerta, puede hacerle ruido al mercado, pero no es imposible de, por eso, si es que quizás haya otros países en los que digan, no esté tan mandatorio esto, ¿no? Lo que son los estudios completos. Sino ya está bien, imagínate, te van a ver a ti como un aporte o quizás te van a ver a ti como, como decían muchos, como el pionero, como el que se está preocupando por algo, ¿no? Está bien, bienvenido. Pero ya más va por el tema del mercado, hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a exportar. Pero ya es de ley de que sí se tienen que hacer estudios ambientales. Listo. Tenemos otra consulta por parte de María. Nos dice, ¿cuál es el papel de las inversiones sostenibles en el proceso de integración de la huella de carbono? ¿Y cómo estas pueden impulsar el rendimiento financiero de una empresa? Sobre este caso, claro. ¿Qué pasa? Hay empresas que hacen su huella de carbono, ya no tanto por el tema de que, ay, quiero mejorar yo, quiero ser sostenible, quiero ser bueno con mi comunidad, con mi ambiente. No. Sino porque hay otros entes que te financian, financian tus proyectos, financian tus procesos, según tu huella, ¿no? O también viene el otro tema, ya que es la compensación del carbono. Pero sobre las inversiones sostenibles, o sea, sí sé que se están utilizando hoy en día. O sea, sí sé que también es parte de la estrategia de cualquier empresa que busca combinar esto, ¿no? La inversión, pero con principios sostenibles, ¿no? No es que ya adquiero a mi inversor, pero no le ofrezco nada, sino también quizás de esa manera como que te comprometes a hacer algo más. O sea, no es que te esfuercen, pero te comprometes a hacerlo, ¿no? Porque estás bajo la mira de alguien. Pero sí, yo sí lo considero como, hasta como un plus, que sí lo veo favorecedor para todas las empresas, y también se ve como que no solo te sirve para cuantificar tu huella de carbono, sino te sirve para alcanzar diferentes metas o tú también poder crecer en diferentes espacios. ¿Qué es lo que más te sirve para cuantos? ¿Qué es lo que más te sirve para cuantos? O me muestran o nos muestran a las personas que estamos aquí, que tienen este interés de, estas ganas de, este cambio de, y creo que todo es para un bien, ¿no? Para que sigan creciendo ustedes como emprendedores, y que vayan a la ruta de la exportación, y felicidades también por eso, por su iniciativa. Gracias. Gracias.